El señor gobernador nos ha instruido que en este mes que se ha declarado mes de la conciliación laboral hemos citado a representantes de los patrones y representantes de los trabajadores con el propósito de que ya hay expedientes que están integrados y después de varias audiencias no habían logrado conciliar y hacer convenios y lo logramos el día de hoy. En el primer caso fue a las 8 con 10 minutos donde el licenciado Jaime Castañeda Trujillo y el licenciado Jo Quintín Flores estuvieron representando a ambas partes y logramos un convenio donde se termina este conflicto. Bueno, pudiéramos hablar, este sí tenía aproximadamente 6 o 7 meses pero hay otros que se están realizando ahorita porque este fue el primero pero hay otros que se están realizando ahorita que tenían años así es que creemos pues que con esta medida se van a lograr mayores conciliaciones y se evita que los juicios se prolonguen demasiado Este día, el mes de la conciliación, a las 8 con 10 minutos fue el primer convenio que se realizó Bueno, pues nada más que tengan más presente que se puede conciliar antes que llevar juicio Gracias.